La cuarta de las cinco delegaciones que participarán en los diálogos de paz entre gobierno y FARC viajó hoy a La Habana, sede de las negociaciones. El grupo que tiene previsto reunirse con las partes está compuesto por seis mujeres y seis hombres, de los cuales tres han sido víctimas de paramilitares, dos de la guerrilla, dos de agentes del Estado y cinco de otros grupos armados. Con esta cuarta delegación llegan a 23 los departamentos del país que han sido incluidos en este proceso. Con la presente delegación hemos querido poner nuevamente en relieve la realidad que aqueja a las víctimas de las minas antipersonal. Desde que empezaron los diálogos de paz en La Habana se han registrado 596 casos nuevos de víctimas de estos artefactos, lo equivalente a una persona por día durante el actual periodo de conversaciones. Dentro de esta delegación se destaca que por primera vez las FARC tendrán representación como víctimas del conflicto a través de un guerrillero. Se trata de Tulio Murillo Ávila, quien se encuentra en prisión y ha denunciado que mientras ha estado privado de la libertad ha recibido tratos y amenazas indignantes. Además, es representante del movimiento de prisioneros del grupo guerrillero. La mesa nos ha pedido de promover los principios de pluralidad y de equilibrio. En ese sentido, siempre quisiéramos destacar y incluir en las delegaciones miembros de la fuerza pública o ex-miembros, como en el caso del general Mendieta, que han sufrido graves abusos de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, también quisiéramos incluir a miembros de la guerrilla que han sufrido abusos de sus derechos. Entonces, en términos de perfiles, sí buscamos una pluralidad en este sentido. Sobre las amenazas que han recibido las personas vinculadas al proceso de paz, el coordinador de Naciones Unidas para Colombia afirmó que el país aún sigue en conflicto. Esas prácticas no son compatibles con el régimen de la ley y una democracia. Esos son un inicio de un país que aún está en conflicto, donde aún hay actores que actúan más allá de la ley. Y aparentemente con cierto grado de impunidad. Porque creo que más allá de las medidas de protección, que son muy importantes, y hemos buscado fortalecimiento de esas medidas a las personas amenazadas. Estas víctimas harán parte de este ciclo número 30, que el próximo 19 de noviembre cumplirá dos años. ¡Suscríbete al canal!